Queremos pedirle al gobernador que nos tenga un poco en cuenta porque estamos muy descuidados y nosotros de San Rafael y del general Alvidar igual y queremos que no nos quiten la lucha en Tigranizo y que la plata de Portesuelo vaya al lugar que tenía que ir. Eso sería lo que yo tendría para decirle y que la vicegobernadora, por favor que se ponga las pilas para que nos dé, ella es de acá de San Rafael y no la hemos sentido hablar. Nosotros apoyamos la convocatoria de la multisectorial, estamos acá para pedirle al gobernador Cornejo de que la lucha en Tigranizo siga siendo provincial, que la podamos seguir teniendo y desarrollando para todos nuestros distritos, sobre todo los distritos alejados, que la verdad necesitamos mucho. Todos nosotros dependemos del agro, nuestra agricultura, nuestros comercios, todos dependen del agro y necesitamos que siga siendo como hasta ahora. Nosotros venimos de una zona donde generalmente somos castigados por la piedra, nuestros cultivos, nuestros comercios, la verdad que creemos que es algo fundamental continuar con eso. Además es la matriz productiva la economía agraria, por lo tanto nosotros necesitamos tener esa protección. Es una situación ya insoportable lo que nos está pasando, no solamente con este tema, sino con un montón de temas acá, especialmente en Mendoza. Se han subordinado al gobierno nacional, pero arrastrándose. Y nosotros el pueblo tenemos que tomar conciencia y ya de una vez por todas salir a pedir lo nuestro. Porque lo que estamos pidiendo es del pueblo, no es de nadie más que del pueblo. Entonces nosotros, cada lugar, cada rincón de San Rafael, de Mendoza y del país tenemos que empezar a salir. Esto no puede seguir así, hay miles de necesidades. O viste que la gente anda, compra las ofertas, que perdonad la expresión, pero nosotros estamos empezando a comer el desperdicio, hermano. La gente se va a expresar de una forma pacífica, pero ellos pacíficamente no hacen nada. El hambre para el pueblo no es pacífico. Quiero decir que nosotros empecemos, cada uno en su lugar, a ver cómo nos vamos a reunir para empezar a exigir lo que es nuestro. Porque no puede ser que un pueblo sumido con salario de hambre, donde un gobernador asqueroso, no se le puede llamar ser humano, esté haciendo lo que está haciendo.